Mi vida nos diste, y mi vida es nuestro padecer. Cuando el viento se muria de sal, y amenaza en el río huracán, tu bondad y tu amor nos rescatan, nuestras vidas seguras están. Tu bondad y tu amor nos rescatan, nuestras vidas seguras están. Este pueblo traba tus plantas, sus problemas se viene a contar, tú que al hombre el polvo levantas, haz que puedan mis penas curar. Tú que al hombre el polvo levantas, haz que puedan mis penas curar. Amén. 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 Si sé que está lleno de piedras de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se aleja. Ella cantea y llora, ella ríe en tu rega. Encuentra a tu tierra y visita en un mar. Siente la risa del vuelo, en tu ángel ahora. Confría el mar, pues se despejó hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. El mar, hay ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar. Subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia es tuyo o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de piedras de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí. ¡Gracias! 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 Señor Jesús, me encuentro en ti para alabarte. ¡Gracias! Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarte. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu valor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. ¡Gracias! 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 Sáname, Señor,". Jesús, por tu poder puedes cambiarte. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu valor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toque el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu valor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toque el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, tú que brillas en las minieras. Señor, tú que brillas en las minieras. Vamos, tú, mi corazón está sangrando. Me siento lejos, lejos de mí. La vida es triste si tú nos dejas, si tú nos dejas, solo sin luz. Señor, tú que brillas en las minieras. Señor, tú que brillas en las minieras. ¡Gracias! 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 Señor, tú que brillas en las minieras. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Vive! ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Ven a 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 Jesús, el Señor! ¡Gracias! Amén. 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 No necesito ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo gran amigo. No necesito ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo gran amigo. Perdón, Señor, perdón. No necesito ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo gran amigo. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor. Perdón, Señor, perdón. 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 Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón, 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 perdón ¡Gracias! 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 Que alegría yo siento cuando escucho tu nombre, que soy ciego y lunda cuando oigo tu voz. Que mis ojos me estremecen cuando escucho el silencio, tu palabra que aviva tu silencio interior. Que detalle Señor has venido conmigo, cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tu eras mi amigo. Que detalle Señor has venido conmigo, que detalle Señor has venido conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!